¡Hola! ¡Hola! ¿Puede hablar de Spanish? Sí, ¿tú también? ¡Sí! Bien, bien. Oye, deja de sacar tu moco. ¡No me sacas tu moco! No, estaba jugando con mi nariz. Oye, ¿pueden grabar YouTube? Hay que grabar para salir bonita. No, ya son bonitas. ¡No! ¡Me estoy! ¿Uy? ¿Eso qué? Están haciendo fiesta de Halloween. Sí, sí. ¿Tú eras oso? No, pero ahora me puse estas orejitas de gato. Ah, era gato, perdón. ¡Está bien! También era esto. ¿Qué soy yo? Eh, bruja. ¡No, una mujer bonita! ¡Qué bruja! Por eso he dicho que ustedes son bonitas. A ver, a ver, ¿cómo se llaman? Eh, Josefa. Josefa y... Fernanda. ¡Oh, me llamo Fernando! Somos destino. ¿En qué casa está? Mi casa. A su casa. Ah, tú eres rica, tú tienes dinero, ya, tú tienes casa. Y las otras no tienen casa, duermen en la calle. Los suyos sí, los míos no. Los míos sí. ¿A la verdad? Sí. Te quiero. A la verdad, tu papá es rico. Una familia de realeza, el usted de Francia. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Como hijo del país. A la verdad. A la verdad. Pero también mi papá es español. O sea, de familia española. Entonces, desde ahí ha venido a Chile y mataron muchos chilenos y ahí conquistó. A la verdad. Ah, pero si tú eres rico, tienes hambre, ¿por qué tú comes uñas? Le estaba arreglando algo. Yo pensaba que tu papá no te da dinero. Ay, le da más dinero que a todas juntas. Ah, entonces, con su dinero tú puedes venir a Corea. Sí. Guau, vende, vende y dame dinero, por favor. Tienes que bailar para que te den dinero. ¿Ah, sí? Sí, muerde el toque, muerde el toque. ¿Quién es? Tienes guitarra, ¿sabes tocar la guitarra? Yo no sé tocar guitarra, sino que yo sé tocar mujer. Mira, mira, esto es mi Instagram. Sácale foto al este. Sí, sí, para... Mándale mi sueño. Y luego... Ah, tú mandas a ella. Sí, me manda. Es por dinero, por dinero, ah. Claro, por eso tú eres gata, por eso. Y gata y maldoma. Escucha que hay nieve. Hay nieve. Acá no nieva, es muy escaso que nieve. Ah, ahí no nieva. Yo veo nieve en tu hombro. Pero no nieva. Ah, era caspa. No, peor no. Broma, broma. Broma, broma. ¿Cómo se ve con él? La peluca. No, no es peluca, es mi caspa. ¿Sabes qué es caspa? Sí, lo que yo tengo. Ya ves, aquí está saltando todo. Es mi mascota. Oye, entonces, ¿cuándo van a venir a Corea? Cuando tenga plata. La verdad, yo regalo dinero, ya. Ven. Un dólar. Me sirve. Todo sirve. Sí, todo sirve. Al ahorro. Pelo con caspa. A ver, ¿ustedes son adultas o adolescentes? 15. 15. Ah, entonces, ¿mañana vas a colegio? No. Ah, o sea, furgación. No. Estamos en un festivo. Ah, festivo, festivo. De Halloween. Sí. Pero Halloween era hoy. Sí, pero como que mañana se da otro día más. Ah, que vagas, ¿no? O sea... Mi país lo hace. Es que trabaja, siempre disfruta. Claro. Entonces, ¿mañana van a estar en discoteca o algo así? No. No. Vamos a estar aquí, de nuevo. Ah, ¿hoy ustedes van a dormir juntos? Sí. ¿Y yo? También. ¿Ve? Ah, ¿no están papás? Sí, sí. ¿Pero dónde están? Durmiendo. Ah, para tu nuevo hermano. ¿What? No, si solamente la mamá está durmiendo. Papá, no. Ah, ah, no. Ah, pero, ah, no. Separado, separado. Ah, sí. Entonces, ¿yo podría ser tu papá? Pfff. ¿Qué? No puedes decir eso. ¿Por qué? Yo con esto de tu mamá, puedo ser tu papá, ¿sí o no? Sí. Si vas a ser mi papá, tienes que darme plata. Cada un mes yo voy a pagar. ¿Cuánto? Un dólar. ¿Qué es mala memoria, hija? Chile es muy poco. Muy poco. Nada. Pero más que cero, ¿sí o no? Es dólar, yo creo. Ahí la vida de Chile es muy caro, ¿no? Latinoamérica, sí, es caro. ¿Por qué? Es porque los sueldos son muy bajos. A ver, a ver. Un trabajo normal mensual, ¿cuánto cobran? El mínimo 437 dólares. ¿Con estos puedes vivir? Sí, pero después no puedes comer, ni pagar las cuentas, ni nada. Sí, pero una persona, sí. Pero con gastos muy límites. Entonces tiene que tener dos trabajos. Mmm, dos trabajos. Ah, la verdad. Entonces ustedes son ricos. De cierta forma, sí. Ah, sí, la verdad. Un dólar, ¿cuánto? ¡Salud! ¡Qué gracias! Hoy salió un buco. Come, come, come. No, no, no. Entonces, oye, manda un mensaje, ¿ya? Por ahí hablamos, ¿ya? ¡Ya! ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 100 años, mira, no se nota. Y ustedes tendrán 14 años. ¡No! Yo tengo 18 y ella tiene 21. ¡Wow! Son adultas, ¿ya? Ya. Tengo tatuajes. Yo tengo dos. ¿Tú tienes dos qué? Dos hijos. No, no, no. ¿Te has casado? No, no, no. Cásate conmigo. Yo creo que asarme contigo. Entonces, ¡pelean! Vamos. Órale, culero. ¡Párense la verga! Oye. Eh. ¿Viven en basureros? Porque acabamos de lavar. Ajá, ajá. ¿Te entiendes? Sí, 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 te entiendo. ¿Y tus papás? ¿Mi papá? Sí, mis suegros. No, son mis suegros. mayoros. Nadien. Delegidad, delegidad. Trong de y ¿Voc? Má Ag B Verse. ¿Qué es favour? Tamp sarcón. Lo siento, para explicar. Lo siento. ¡No!